...de suspensión. Bustos, 12 minutos, serán encargados de poner el partido 1-0. ¿Y cómo va a poner esa pelota? Rarísimo, ¿eh? Rarísimo el gol de Bustos. Es el quinto gol que convierte en argentinos. Flecky, y la pelota que se va por arriba. A ver, ¿esto es penal de Marra Bustos? Ya que, 44 minutos del primer tiempo arriba, cabezazo, y ya el partido estaba 2-0. Se jugó en la cancha de Ferrocarrilo, este Favale fue el árbitro. Bustos, miren lo que hace Díaz. Hurtado, 24 minutos, 3-0. Ahí está, aprovechó la deficiencia del central. Corre Hurtado. Increíble, ¿no? Le dio de vuelta al arquero. Pero el gol va a venir muy parecido, ¿eh? Corre Hurtado, ahora sí. Sigue Hurtado. Y pone... ...el partido 3-0. Perdón, era el 4-0.